Si señor o señor, a la mas fuerte recluta 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 Asi que pum pum Siénteme el sonido rap Bombos claves crash Nunca parará, no va a fallar, no, no, no te tendrán Hoy más fuerte es que ayer, y el poder más alto está Si tuvieras la fuerza de regresar, prohibido al dinero mirar atrás La victoria en tus pasos al caminar, ni lluvia ni fuego te detendrán Negro es el rostro para efectuar mi camuflaje, difícil esta guerra de mi corazón salvaje No hay marcha atrás, lo haré por mí, lo haré por mi linaje Comento errores que no me perdono en este viaje Sigo de adelante, no miro atrás, busco un tesoro, lo llaman paz En cada compás, tristeza de jazz, en la tierra de nunca jamás ¿Dónde vas? Te ofrezco un freestyle pequeño, a ritmo de big bucks Bombo y caja, bombo, si la memoria te destaca Papel y lápiz para la sonrisa baja, bajo la luna y el filo de la navaja Cerebros brillantes, cerebros de paja, fuerza en el alma Las palabras siempre ultrajan No más, no más, no me quedaré atrás La palabra no puedo se quedó en el ayer Para no volver jamás Ayer pude confiar Y hoy me pude dar cuenta que saludé y abracé Ay que me quiere apaginar el alma porque nunca te rendirás Más fuerte es que ayer El poder más alto está Y más pruebas y tropiezos Mañana llegarán Las batallas más duras A lo mejor estarán Que se eleve este nivel que yo eleve en mi rapé Hoy más fuerte es que mañana Y también es descallarle Confésele y sin saber que sin él no venceremos No triunfaremos No ganaremos Y no lo conseguiremos Lucharemos Obtendremos por lo que más queremos Más raperos reales Menos raperos con ego se creen primeros No caminan, levitan Yo me mantengo en el suelo Siendo sincero Al papel y a la piscera Y si tuvieras la fuerza de regresar Prohibido al que veo mirar atrás La victoria en tus pasos al caminar De lluvia ni fuego te detendrán Así que pum pum Siénteme el sonido rap Pongo claves crash Nunca parará No va a fallar No, no, no te detendrán Hoy más fuerte es que ayer Y el poder más alto está No, 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 no